Todo el universo me contiene, todo es energía y en amor se crea, podemos vibrar en armonía con esa frecuencia y cuando lo hacemos nos damos cuenta que las posibilidades son infinitas. Se mueven montañas y abren los mares, hay cosas que tienen sentido y tiene sentido que sucedan, todo se puede lograr, todo lo puedo lograr, solamente hay que hacerlo. Hay veces nos ponemos pesados con los tragos, la filosofía y las cosas de la vida, definitivamente se puede arreglar, la energía solamente se transforma, la diferencia entre la realidad, visión y sueño no es realmente mucha, solo se determina por la acción. Todo es posible, todo se lo mira. Puedo ponerme en forma, bueno, no estoy tan mal, pero solo quiero gustarte y vivir la vida mejor para estar muchos años a tu lado. Me encanta la vida, especialmente desde que estás en ella. Juntos y por ti todo lo logro. Puedo aprender a cocinar, es una composición. Te preparo sushi, pancakes, pasta, tacos y hasta lavo los platos. Por ti todo lo logro, puedo bailar como Tindiriche, el grupo Oniche o Michael Jackson. Bueno, si me lo propongo también lo podría hacer. Todo se logra, todo lo logro, todo lo logramos. Pero eso de verdad no importa, porque tengo todo absolutamente cuando somos y estamos juntos. No sé cómo explicarlo, pero sé que me entiendes. Hay cosas que tienen sentido, me gustan las cosas que tienen sentido. Como la tierra girando alrededor del sol y la luna alrededor de la tierra. Todos los caminos tienen lo mismo en común y es que empiezan siempre con el primer paso. Después del primer paso o el segundo y así se suceden. Tienes sentido y me gusta. Para mí tiene sentido que estemos juntos, pues eres mi alma gemela. Sea Michael Jackson, Tindiriche o el grupo Oniche, la cosa es que por siempre quiero bailar contigo. A tu lado soy completo, somos completos. Dicen que tu alma gemela te hace volar. Por ti todo lo logro y por ti vuelo. Mejico, ahí vamos. Es que no lo pasan las cosas al derecho. Me gustó que no es que un buen hombre que nunca quiera y quiera así. ¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdas cuando te dije que iba para Haití a firmar un proyecto? La verdad es que estaba en México pidiendo tu mano. Quería darte una sorpresa. Este momento es lo único que siempre tenemos. El tiempo horizontal es ilusorio, pero este momento es eterno. En este momento te amo con todo mi ser. Te amo eternamente. Cuando llegaste a mi vida, la llenaste de luz. A través de tus ojos me mostraste la inmensidad del universo y de mí mismo. Adoro tus ojos y quiero verlos al despertar todos los días. Ahora, para que esto suceda, necesito hacerte una pregunta. Mariana, la pregunta es... ¿Quieres casarte conmigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, Woody, no te preocupes, no te preocupes que la voy a cuidar muy bien. Sí, así como tú la cuidas.